Pelearán ocho rounds. En la esquina azul, 61.400 gramos, récord profesional, ocho triunfos, nueve derrotas, dos empates, dos knockouts. De Mérida, Yucatán, él es Antonio Ojita Chuc. En la esquina roja, 63 kilogramos, invicto en su carrera profesional, doce triunfos, cero derrotas, diez knockouts. Señoras y señores de Albuquerque, Nuevo México, él es Fidel Maldonado. Réfere para ese combate, señor Manolo Alcocer. Así que, todo listo ya, entonces, Maldonado se enfrenta a Chuc. Fidel Maldonado, este sonrido de Nuevo México. Parece que este Maldonado las pone fuerte, porque de su récord nos dice 12-0 con 10 antes del límite. Dice que sí, que la pone muy fuerte, y cuidado, porque si la primera pelea empieza a oler a cloroformo, nos espera un gran combate. Vamos, listo, vamos campanita, vámonos. Vámonos, box. Todo listo, explosión, emoción en el cuadrilátero, vamos con todo en Golden Boy Promotion. Un detalle, Francisco. Primer asalto entre Maldonado y Chuc. Carrito. Zurdo contra derecho, cuidado que no se choquen las piernas y el cabezazo, que nunca falla. Y esa es una de las primeras que puede haber ahí. Carlos Ávila, Skyme Motto, un servidor Francisco de Gis Rivera, viene entrando bien el zurdo, tirando combinación, buscando ahí el gancho al hígado, este Fidel Maldonado de Albuquerque. El número 2 amateur en Estados Unidos, de hecho buena combinación, entrando derecha e izquierda, busca ahora con el jab de inmediato, buscando la distancia, Carlitos. Bueno, ahí está atacando bien Maldonado, este invicto, trabajando bien siempre con el jab, en punta, abriendo paso a la izquierda, que es su mano poderosa. Como decíamos, como amateur, rankeado número 2 en los Estados Unidos. Buena combinación al cuerpo. Ahí está una vez más esa poderosa mano zurda, mano derecha, mejor dicho, en el jab. Otra vez el jab, bien, buscando una vez más el golpe a la zona media. Primer gancho importante al hígado, que tira Antonio Ojita Chuk. Y no es porque es una olla, ni nada por el estilo, lo comparan mucho su estilo con Oscar de la Olla, así que algo interesante para destacar. Pero con nueve derrotas, yo creo que es algo difícil poderlo comparar con Oscar de la Olla. El estilo al menos, vamos a ver, a ver qué nos da. Buena, buena, la combinación de golpes. Hay una cosa importante que está haciendo este Maldonado, está trabajando arriba y abajo, con combinaciones y nunca se va con un solo golpe. Lo está midiendo simplemente con el juego de cabeza, trata de alejarlo con un chavo ahí. Este Fidel Maldonado de Abuker quedó 6-0. 10 knockouts, cuidado. ¿Qué pasó? Se quedaban atorados, estamos en el Oasis Arena en Cancún. Zurdo contra derecho, Francisco, siempre pasan este tipo de cosas. Vamos al último minuto en este primero de ocho saltos. Buscando la combinación, vuelve el golpe potente, amarran. Paso atrás. Step back. Watch. Ahí está de inmediato la intervención del referee. Bien sacudiendo con ese jab de izquierda ahí. Falla la combinación, uno, dos. Últimos segundos de este primer episodio. Iniciamos fuerte, aquí con Maldonado en contra de Chuk. Vamos con los últimos 30. Otra vez falla con el jab. El agresor hasta el momento, creo, ha sido Fidel Maldonado, Chuk aguantando simplemente. Doble jab. Simplemente pintaditos en el aire. Así que en su patio trasero, peleando el hoyito a Chuk, enfrentándose a Maldonado. Buena combinación para terminar. Bien con el gancho al hígado, se lo deja con el volado. ¿Quiere más? Regresamos al segundo. Sofía, ¿qué puedo hacer por ti? Ay, Maylin, muchos dependen de mi hijo, mi mamá en Colombia, mi equipo. Y la gente cree que por ser famosa puedo comprarme lo que quiera. Puede que sí, pero aún así tengo que cuidar cada centavo. Ayúdame. Sofía, estás actuando, ¿verdad? Sí, pero igual yo necesito ahorrar. Mira, ahorrarías mucho más combinando las pólizas de carro, vida y casa. Otra razón por la cual las personas se cambian a State Farm. Mejora tu estado. State Farm. When do you take five-hour energy? When I'm on the night shift. When they have more energy than I do. When I don't feel like working out. When there isn't enough for me to go around. When I have school. And work. Every morning. It's faster and easier than coffee. Every afternoon. When that 2.30 feeling here. Every day. Every day. Every day is a five-hour energy day. Five-hour energy. Every day. Mañana en el fútbol mexicano. Los camoteros buscan liquidar a un grande. Pero las chivas no bajan los brazos y dejarán todo para tu resurrección. Fútbol mexicano. Mañana en vivo por Fox Deportes. Este martes. Vasco da Cama. Espera rectificar su chapa de candidato ante su gente. Pero sin puntos. Alianza Lima también está obligado a ganar. Copa Santander Libertadores. Este martes en vivo. Por Fox Deportes. Y regresamos para el segundo asalto de esta pelea. De peso súper ligero entre Fidel Maldonado y Antonio Chuk desde el gran oasis Cancún. Vemos al zurdo Maldonado tratando ahí de cerrarle un poco el espacio, cortarle el ángulo a Chuk que no hizo mucho en el primer asalto. Carlitos, ¿cómo crees tú que deba mejorar de ahora en adelante? Maldonado está avanzando nada más. Tiene que hacer pasos más laterales para poderlo tener ahí como lo tiene en este momento. Para poderlo conectar especialmente con los golpes abajo al cuerpo para que no se le mueva tanto. Siempre hacia adelante Maldonado buscando conectar el 1-2, como habías mencionado en el primer asalto Carlitos Ávila. Bien arriba y abajo, tratando también de quitarle un poco de estamina a Chuk. Maldonado yendo al cuerpo, tirando las combinaciones también los volados. Lo que pasa es que Chuk es un poco más alto, tiene los brazos largos. Entonces cuando estira ya lo puede mantener en distancia. Pero si le corta los espacios, Maldonado tiene su chance. Chuk con únicamente dos knockouts en 17 peleas. Lo que nos indica que no tiene mucho poder. Debería de estar tratando de boxear un poco más para tratar de sacar provecho a lo que él hace mejor, que es boxear. Y a veces se va muy erguido Chuk. Por eso le entran los golpes largos, especialmente al entrar un volado de derecha bueno por parte de Maldonado. Primer uppercut ahí que vemos con bastante fuerza nuevamente. Le repite ahí la receta a Maldonado. El referee Manolo Alcócer dice, bueno, eso no. Y ya estamos de nuevo en las acciones. Maldonado buscando llegar a 13 victorias contra cero derrotas. 10 knockouts, mucho poder en los guantes. Y hasta ahora está ganando el primer round. Yo tuve un 10-9 y creo que va ganando este round también Maldonado. Bien también como esquiva los golpes al hacer para atrás un poco Maldonado cuando trata de contrarrestar y contragolpear ahí Antonio Chu. Buena la mano de Chuca ahora, así abajo. Y vamos a entrar en los últimos 30 segundos de este segundo round. Pelea a 8 asaltos. O menos. O menos, o menos, quién sabe. Lo está tratando de medir ahí Maldonado. Ve, no hace pasos laterales. Ahí tiene que hacer laterales. Últimos 15 de este segundo round. Maldonado parece haberse llevado los primeros dos en la tarjeta de Carlito Pávila. Ve, ve, segundo. Ya vamos a regresar aquí para el tercer giro. Por el momento, vamos a la pausa. ¡Tiempo! A simple vista, una modelo especial puede parecer una cerveza como las otras. Pero cuando la tomas, te das cuenta por qué es tan especial. Como David, que puede parecer un tipo normal. Pero cuando lo conoces, te das cuenta que nadie lo supera asando rancheras. Bien, David. Muy bien, David. ¡Ey! ¿Quieres a ranchera? Prefiero esperar por la que está asando David. No falta tanto. ¡David! Modelo especial. Descubre lo especial. La mejor protección cubre todos los ángulos. En Allstate ponemos esa protección a tu alcance. Con Allstate, estás en buenas manos. La Barclays Premier League. Mañana, choque de grandes candidatos. Tottenham, Manchester United. Un partido sin margen para el error. La liga más lista en el mundo. Mañana en vivo por Fox Deportes. Mañana en el fútbol mexicano. Los camoteros buscan liquidar a un grande. Pero las chivas no bajan los brazos y dejarán todo para tu resurrección. Fútbol mexicano. Mañana en vivo por Fox Deportes. Fox. Suena la campana y estamos ya de regreso en el oasis para este tercer asalto de ocho. Fidel Maldonado en contra de Antonio Yitachuk. En el peso ligero, 135 libras, 61 kilos de peso. Francisco Ejiz Rivera. Carlos Ávila, Jaime Motas con ustedes. En el bellísimo Cancún. Fidel Maldonado hasta el momento, creo, siendo el agresor. ¿Cómo lo ven, compañeros, si tuviéramos tarjetas? Bueno, yo tengo 20-18 en favor de Maldonado. Fácil. 20-18. Los dos primeros rounds. Lo ha tratado de manejar mucho mejor Maldonado Achuk. Que se ha dedicado nada más a retroceder y contragolpear cuando puede. Buena combinación a la zona media. Y Maldonado lo reta. Le saca la lengua y le dice, venga. Conoce bien el idioma, lógicamente. Pero cuando dicen así es que le dolió. Se prendió, como dirían Carlitos. Le decía en Albuquerque, Nuevo México. Nuevo México, una zona que nos ha dado tres campeones mundiales. Y cuando escuchamos los nombres de mi vida loca. Johnny Tapia de Bob Foster y Danay Romero. Ahí empieza a prender la máquina. Viene con todo hacia adelante. Fidel Maldonado. Buena combinación. Una vez más echando hacia atrás al local. El Ollita Cruz. Chuk, mejor dicho. Ahí está tapándose bien Chuk. Buenas combinaciones. Me ha gustado mucho el golpe a la zona media. Jaime, ¿cómo lo ves de Fidel Maldonado? Pues es algo que le está dando Ollita Chuca a Maldonado. Porque trata de también mantener la guardia alta. Y en ese momento es cuando Maldonado aprovecha también para ir a la zona media. Y no solo eso, pero ya se ha visto que en dos asaltos, cada vez que va a la zona media, entonces baja la guardia y es cuando aprovecha para volver a ir arriba y conectar buenos golpes. Buen counter ahí de Chuk, contrarrematando a su oponente. Bien, se tapa. Entra con el ganchito de izquierda. Ahí Maldonado. Recto, después uppercut. Buena combinación y se lo echa hacia atrás con el volado derecho a Antonio Chuk. Último minuto. En este tercer asalto de ocho en la división de Los Tijeros. Desde Cancún. Último minuto, Carlitos, ¿cómo la ves? Buena ahí la combinación. Sigo el mismo concepto. Me parece que tendría que hacer más pasos laterales en el Maldonado. Va muy de frente. Si hiciera pasos laterales tendría mejores resultados en sus combinaciones de golpes. Lo que diría Freddy Roach. Utilizar los ángulos, moverse lateralmente para darle menos ángulos a tu oponente, a tu rival. Que si no estás enfrente de él, al tratar de buscarte y tirar un golpe y quedas mal parado, ahí es cuando lo puedes prender. Bueno, mejor dicho nadie, el gurú Freddy Roach, entrenador de Manny Pacquiao. Ahí trataba de venir con el gancho al hígado, falla con los volados. Así que entramos a la recta final. Va a sonar la campana y cerramos con buena combinación. Buen intercambio. Regresamos desde Cancún. ¡Campo! ¡Campo! Vamos, vamos, vamos. ¡Vámonos! Suena la campana y estamos de regreso en el Oasis. Un servidor Francisco X. Rivera, Carlos Ávila, Jaime Mota. Quiero saber cómo van las tarjetas. Bueno, 30 a 27 tengo yo los tres rounds de los días a Maldonado. Sí, fácil. 3 a 0 a favor de Maldonado. Es el que está poniendo el ritmo de la pelea. El agresor siempre va hacia adelante con mejores combinaciones. Y Chuka hasta el momento nada más tratando de defenderse y contragolpeando de vez en cuando. Bien con el combo una vez más. Y haciéndolo consciente de los golpes a la zona media. Y ahora empieza a atacar la cabeza. Ahí Fidel Maldonado. Bien trata de largarse con el recto de izquierda. Lo busca. Uppercut. Volados. Le están entrando por todos lados. Prácticamente no está viendo ni las placas, Chuk. Aunque alcanza a taparse el uppercut. Este Chuk algo tendrá que hacer porque las comparaciones con Oscar de la Hoya cuando estaba chavito y todo eso. Su récord está en 9-9. Ya mencionaba Jaime. Solo dos knockouts. Y de hecho no gana desde el 2010. Y la última vez ganó en Cancún. Así que esperemos tal vez, Carlitos, que esto sea un buen presagio para este joven ex-prospecto. Bueno, la pelea es bastante buena. No hay muchos amarres. Sigue trabajando. Sigue llevando la iniciativa a Maldonado. Y lógicamente que yendo para atrás, Chuk así no la va a hacer. Y otra cosa que se ha notado de los últimos dos rounds es que ese uppercut de izquierda de Maldonado está entrando ahora a placer. Sigue atacando. Solo tiene contra las cuerdas. El de Unukma, Yucatán. Peleando una vez más en territorio maya. Pero se les está viendo difícil con este tremendo prospecto Fidel Maldonado. 12-0. Días knockouts hasta el momento. Para el de Albuquerque. Y digo, Carlitos, para estar en Albuquerque, Nuevo México con la altura, digo, los entrenamientos deben ser pesados, ¿no? Así como comparado, por ejemplo, en México estar cerca de Toluca o algo así, ¿no? Sí, no, lógicamente que eso de la preparación que hablábamos es muy, muy importante. Porque a medida que pasan los rounds, se está sintiendo el castigo. Pero Maldonado se olvidó ahora un poquito de trabajar el cuerpo. Está yendo mucho arriba, en mi opinión. Es posible que esté buscando el knockout número 11 en su palmarés, porque hasta el momento, cuando lo ves, que trata de asentar sus golpes, trata de conectar el recto de izquierda específicamente, se ve que lo tira con mucho más fuerza. Está tratando de que llegue un golpe que haga trastabillar a Chuk y que esto pueda terminar antes de tiempo. Así que estamos en Cancún con Golden Boy Boxing y del Maldonado en contra de Antonio Ollita Chuk. Gracias por acompañarnos en la pantalla de Fox Deportes. Esta tremenda noche de sábado para disfrutar el boxeo, clásica. Ahí está Maldonado simplemente, lo boxea, lo pinta, lo reta, lo incita. Últimos segundos, regresamos para el cuarto. ¡Tiempo! Ford Focus presenta, el primer comercial subliminal obvio. Disfruta más de la carretera con un rendimiento de hasta 40 millas por galón. Libertad. Y con diseño aerodinámico, con cada detalle pensado para lucirse. Triunfo. Ford Focus 2012. Manejar vuelve a ser un placer. ¡Tiempo! Libertad, triunfo y goles no incluidos. Lo quieres, lo quieres, lo quieres. Conecta, comparte y alimenta tu pasión en fanáticos con gama. Software Momentos con Garra te muestra lo mejor del deporte. Vota por la opción que tú prefieras y mira al ganador en crónica. Nutrido por software. La Barclays Premier League. Mañana, choque de grandes candidatos. Tottenham, Manchester United. Un partido sin margen para el error. La liga más lista en el mundo. Mañana en vivo por Fox Deportes. ¿Le suena esto familiar? Usted hace un pago mínimo, pero el balance sigue igual. Nosotros entendemos que lidiar con los problemas de deudas no es fácil. Si debe más de 10 mil dólares en deudas de tarjeta de crédito, cuentas médicas u otras deudas sin garantía, por favor tome un momento para hablar al número que aparece en la pantalla. Descubra programas que han ayudado a miles de personas a salir de la deuda. Reduzca sus pagos mensuales. Y hasta puede negociar su deuda por mucho menos de lo que debe. Ahorre miles. Llame al número en la pantalla ahora mismo. Es una llamada gratis. En Comcast, tú pediste y te escuchamos. Prometemos llegar siempre a tiempo. Dentro del periodo acordado. La vida pasa rápido. Sabemos que tienes cosas que hacer. Es fácil. Si digo que voy a estar ahí, ahí estaré. Y si no, acreditaremos 20 dólares a tu cuenta. Estar a tiempo es importante para ti. Por eso es importante para mí. En Comcast, estamos comprometidos a proporcionar la mejor experiencia y productos a todos los clientes, todos los días. Garantizado. De regreso a De Las Vegas, al Oasis Cancún. Golden Boy Boxing en la pantalla de Fox Deportes. Carlos Ávila. Fox. Jaime Motto, un servidor. Francisco X. Rivera con ustedes. Tiempo de tarjetas. Bueno, vamos al quinto. 40-36 para Maldonado. Salvo mejor opinión de usted, amigo televidente. Yo creo que no hay duda aquí quien se está llevando la pelea. Y cuidado, gancho al hígado, lo dobló totalmente. Con tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Cómo estás? Ya se levantó. ¿Cómo estás? Al nueve. Un paso adelante. Estuvo al borde. ¿Cómo estás? Del peligro. ¿Estás bien? Y le van a dar la oportunidad. Vámonos. Está viendo a su esquina lo que quiere decir que no está bien. No se siente bien. Esto fue por demolición. Una vez más la oportunidad. Maldonado lo tiene. Está oliendo la sangre prácticamente. Tiene a su presa. Entra con doble jab, triple jab. Después un par de rectos. Buena combinación. Uno, dos. Lo vuelve a castigar a la zona media. Y esto puede acabarse pronto. Mueve la cabeza. Y esto se va a acabar. Ahí se terminó. Seis. Cuando un boxeador empieza a ver a la esquina. Y empieza a decir que no. Es que no quiere más. Colorín colorado. Compañeros. Y Fidel Maldonado sigue con su paso. Invicto sigue con su paso. De 13 ganados. 0 perdidos. 11 knockouts. Del principio hasta el fin. Castigó a su oponente a placer. Y fue algo que se veía venir desde tal vez el tercer round. Cuando empezó a tirar más golpes a la zona media. Empezó a abrir un poco más. Es la guardia Chu. Y le empezaron a entrar cualquier cantidad y calidad de golpes. Lógicamente. Pero hay una cosa importantísima. Fíjate que van a decretar a ver si dan knockout o knockout técnico. Porque esto es knockout técnico. No le contó los fatídicos 10 segundos. Y muchas veces dicen ganó por knockout. Knockout es cuando te cuentan los 10. Pero aquí dos cuentas de 8 y ahí la paró. Bueno, yo creo que para Maldonado tal vez el número que más le importa es 13 y 0. Ahora, invicto. Definitivamente. Y un prospectazo, como decíamos, de Albuquerque, Nuevo México. Esta vez en territorio mexicano. En la tierra de sus papás. Logra el triunfo de este fíjido de Maldonado. Y para Lollita Chu, digo, una carrera que era promisoria. Ahora en declive prácticamente, ¿no? Sí, ya cuando tienes más derrotas que victorias, es tal vez tiempo de considerar otra clase de trabajo. Porque esto, para un boxeador que nada más seas un rival de turno, no es bueno. Atención, por favor, el vencedor de esta pelea por knockout técnico. Ah, muy bien, muy bien. Al minuto 6 segundos del quinto round. Vélez, Fidel, Maldonado. En el boxeo son muchos los llamados y pocos los elegidos. Este chico puede ser un elegido por el récord que tiene, 13, 11 antes del límite. Así que vamos a tomar una pausa y regresamos. Hay una cartelera tremenda, tremenda empacada de boxeo para todos ustedes. Así que quédense con nosotros. Nosotros regresamos en vivo desde Cancún, Golden Boy, por la pantalla de Fox Deportes. Para aquellos que crean recuerdos. Aquellos que saben que se es quinceañera solo una vez. En el lugar donde los sueños se hacen realidad. Ford Focus presenta el primer comercial subliminal obvio. Disfruta más de la carretera con un rendimiento de hasta 40 millas por galón. Libertad. Y con diseño aerodinámico. Con cada detalle pensado para lucirse. De un fall. Ford Focus 2012. Manejar vuelve a ser un placer. ¡Goles! Libertad, triunfo y goles no incluidos. Lo quieres, lo quieres, lo quieres. Presentando mariscos dorados en la sartén y más. Solo en Golden Corral. Por un precio increíblemente bajo. Mariscos dorados en la sartén. Filapia tropical con una salsa riquísima. Deliciosos camarones camping y más. También nuevas puntas de solomillo. Calamares empanizados a mano y mucho más. Mariscos dorados en la sartén y más de Golden Corral. Todo en nuestro bufé sin fin de la cena. Por un precio increíblemente bajo. Solo en Golden Corral. Sírve de un poco de felicidad. ¡Gol! Estamos ya de regreso. Esto es desde Las Vegas al Oasis Cancún. Boxeo de Golden Boy. Desde la arena Oasis. Una carterera sensacional. Que comenzó Fidel Maldonado con un triunfo por knockout en el quinto episodio ante Antonio Ollita Chuk. Esto es lo mejor hasta el momento de lo que ha sido esta cartelera que inició de plácemes. Muy bien Carlitos y Jaime. Desboló el posesionador bucal con un cruzado de mano derecha. Y ahí lo llavea con la derecha y va ahí para el remate. Ahí lo tenía en la esquina. Ahí vemos como sale el posesionador bucal. Y ya Chuk se levantó valiente. Pero con eso no le bastaba. Pero ya tenemos escenas de los próximos contendientes. Realmente que cuando la primera pelea de las carteleras termina antes del límite. Amigos prepárense porque va a haber dinamita pura en este cuadrilátero. Y se viene en unos momentos el duelo de los González. Entonces Miguel en contra de Antonio en la división de los Plumas. ¿Cómo la vamos a narrar? Miguel contra Antonio. Sí. Señoras y señores presentación. Vámonos. Nuestro siguiente combate en la categoría de peso súper ligero. Pelearán cuatro rounds en la esquina azul. Con un peso de 58 kilos 300 gramos. Un récord profesional en tres combates. Una derrota y tres knockouts. De Nuevas Casas, México. Antonio. El Chivo. González. En la esquina roja. Un peso oficial de 58 kilos 700 gramos. Invicto en su carrera profesional. Tres triunfos. Tres knockouts. La sensación de los mochis Sinaloa. Miguel González. Bueno. Fíjate. Réferi para este combate, señor Ignacio Herrera. Los peleadores de estos han ganado tres peleas y las tres las han ganado por knockout. Así que sigue oliendo a cloroformo esto. Será explosivo. Y lo dejamos entonces en las manos de mi compañero Jaime Mota a darle, Jaimito. Vamos a escuchar las instrucciones del réferi. Cuando caiga alguien vaya a su esquina para poderle contar. Si no, no le vamos a contar. Además, le vamos a quitar puntos. Sí. No se den golpes de conejo. Vamos a una pelea limpia. De gente que cuando yo les grite fuera, no hay ni siquiera que me intervenga. Ya tenemos la lista, vamos a hacer una buena pelea. Salúdense y que triunfen mejor. Muy buenas las explicaciones de Ignacio Herrera hacia los González, Miguel y Antonio. ¡Gracias!